bueno en este vídeo voy a animar la pelota de manera vertical y luego lo vamos a animar vamos a animar avanzando, entonces tengo este rig que es el que usamos en clase, tengo este control que es el main, nos vamos, perdón body, voy a asegurar de que estoy en post mode y voy a ir a la vista alto gráfica acá, voy a alejarme un poquito, voy a usar esta base, selecciono el control body y voy a generar un keyframe con la tecla i y voy a seleccionar location and rotate, puedo hacer un key in set también acá, key in y puedo activar location and rotate, una vez que lo tengo ahí creado en la keyframe set cuando presiono la tecla i ya no me va a preguntar sino que va a colocar los keyframes en location and rotate, entonces una vez que tengo eso, voy a venir aquí, voy a avanzar, voy a subir la pelotita con g z, voy a generar un keyframe, tengo esto y luego voy a bajar, voy a bajar, si me quiero asegurar, asegurar de que sea el mismo frame, puedo seleccionar aquí voy a darle más espacio aquí, el timeline, ahí sí, me voy a asegurar primero que es en el frame 1 ahí está evolucionado y voy a seleccionar, hago clic en la línea de tiempo y arrastro y selecciono con el poxel, así, este keyframe y coloco el mouse encima de la línea de tiempo y presiono control c para copiar vengo por acá, voy al frame que quiero pegar, control v y con eso ya tengo esa animación voy a cortar la línea de tiempo hasta el 16 y tengo esta animación ahora lo que voy a hacer es crear una nueva área de trabajo voy a descalejarme un poquito para ver mejor esto y voy a crear aquí una área de trabajo de tipo graph editor voy a expandir esta opción y voy a seleccionar el eje z voy a venir hasta este botoncito de view y voy a activar la opción de only selected curve keyframe para que no me muestre los keyframes de las curvas no seleccionadas entonces si tengo seleccionada solamente el z me va a mostrar los keyframes me va a mostrar todas las curvas pero solamente los keyframes de esa curva entonces voy a seleccionar estas de aquí y voy a presionar la tecla v recordar y voy a seleccionar vector de esa manera esto se va a alinear ahí y puedo levantar esto un poco más y esta vecir un poco más entonces tenemos eso entonces si le quiero hacer el squash and stretch lo que voy a hacer es hacer un squash acá pero primero me voy a asegurar de que todos los controles tengan los mismos keyframes entonces voy a presionar la tecla A para seleccionar teniendo el mouse encima del viewport del vista 3D seleccionar todos los controles y voy a generar un keyframe voy a avanzar hacia el siguiente keyframe con la flechita hacia arriba del teclado y presionarlo ahí la flechita hacia arriba del teclado y presionarlo ahí entonces ahí me aseguro que todos los controles tengan los keyframes lo que voy a hacer ahora es hacer el squash y stretch entonces en el 1 va a tener un squash voy a bajar en GZ ahí bajo en GZ y voy a generar el keyframe ahí ahí fíjense que hace el squash en el 8 se mantiene normal y en el 16 ya llega abajo entonces me voy a asegurar de que el keyframe del 1 control C sea el mismo que el 16 control V entonces tenemos eso luego voy a avanzar aquí en el keyframe el frame número 2 voy a seleccionar este control y lo voy a estirar ahí y voy a generar un keyframe tenemos eso luego vamos a venir acá el frame número 15 y voy a copiar este frame número 2 vamos a ver acá selecciono el keyframe número 2 control C y voy a copiar el mismo en el 15 control V ahí ahí este creo que no me esté compartiendo este de acá claro es por el oh aquí aquí y y y voy a asegurarme de que acá estén igual y 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 tengo y y tengo eso aquí puedo activar esta opción para dejar de ver ver solamente lo que se va a renderizar aquí yo le exagere harto ¿no? entonces voy a aquí y este es el keyframe del control de abajo voy a seleccionar el pitch and setup aquí y lo voy a levantar acá y acá también pues ahí voy a mostrar el 15 porque creo que se queda el loop completo porque si no se está repitiendo el print 1 y 16 y no creo que se repitan entonces ahora ya una vez que veo esto lo puedo disminuir ahí para que no sea tan brusco lo puedo copiar al 15 y pegar ahí lo bajo y en el keyframe lo copio luego el 15 y lo pego tienen que copiar y pegar teniendo el mouse encima de la línea de tiempo y este lo bajo un poquito y el keyframe y el keyframe ahí tengo eso entonces squash se hace de stretch al salir y si queremos hacer un poquito más específico podemos hacerlo y sale de ahí lo mismo acá que hace el contact y lo queremos hacer más más específico y este control aquí igual podemos seleccionar este y hacer un scale escalar esto y podemos forzar este un poco más también ahora podemos hacer también el de regreso este ya quedaría como un ciclo infinito un loop vamos a hacer ahora el otro ejercicio que es avanzando voy a seleccionar todos los controles selecciono la línea de tiempo de todos los keyframes y borrar la misma opción y voy a presionar al G y al R para resetear la posición y rotación de esos controles seleccionados entonces voy a seleccionar el body voy a seleccionar el keyframe y voy a seleccionar el keyframe voy a venir para acá aquí voy a dar más tiempo porque voy a ocupar más frames y vamos a bajar aquí y cada vez va a ir con menor intensidad cierto y cada vez el espaciado aquí va a ir bajando va a ser más lento y voy a activar el auto keyframe para no estar todo el rato presionando la tecla I voy a subir aquí vamos a ir viendo si realmente funciona el timing si no vamos a adaptarlo voy a aumentar la línea de tiempo y vamos a eso ahí está nuestra pelotita entonces que voy a hacer voy a venir al graph editor voy a seleccionar el location en Z y voy a ver esto de hecho voy a activar también aquí la visualización del motion trail del path entonces selecciono ese control vengo aquí al object data property este bonito motion patch y aquí voy a calcular aquí voy a usar sin frame range ahí around frame vamos a crear ahí eso sí parece que es distinto manual range esto es distinto al que tienen en el instituto en el laboratorio este es el 3.5 aquí creo que esto cambió no recuerdo que existía del 1 al 55 voy a ver el motion path entonces vamos a corregir esto voy a seleccionar todos los de abajo aquí y voy a hacer un un vector acá handle type vector con el teclado v y este los voy a subir aquí vamos a generar ese arco de movimiento listo y voy a actualizar el path y si está por ahí aquí podemos ir corrigiendo aquí la distancia como tengo el auto keyframe esto se va a ir actualizando solo si no tendríamos que hacer un update path a cada rato aquí voy a ir corriendo esto para darle una distancia más similar ahí 52 51 y aquí ajustamos un update path y el 1 lo voy a mover más para acá y ese no va a ajuste mejor ahí la curvita ahí un 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 aumento aquí la línea de tiempo un 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 y este lo voy a escalar un poco este lo escala un poco por ahí y este de acá al final Voy a darle un poquito más de tiempo. Entonces ahora, que tengo esa animación, vamos a darle un Squatch and Stretch. Lo vamos a hacer usando la técnica más fácil, más simple en realidad. Que no le vamos a dejar tiempo abajo. Vamos a hacerlo directo. Entonces me voy a asegurar de que el control de abajo y de arriba, más el control del medio tenga los mismos keyframes. Entonces selecciono los tres, ese, ese y ese. Y preso la tecla I y me voy moviendo la flechita al siguiente frame. Y así avanzo y me aseguro que todos tengan los mismos keyframes. Y ahora sí, voy a venir al frame número 8 y voy a hacer un Squatch aplastando la peletita. Voy a poner un frame antes y voy a estirar esto. Aquí viene saliendo. Siempre en dirección al arco. Y lo mismo. Y cada vez se va a aplastar menos. Y el estrecho va a ser menor. Y ahí sale. Y ahí sale. Y aquí. Tira. Y ahí sale. Y aquí sale. scratch, bajo un poquito, un poquito de scratch, para la anterior y sale un poquito de scratch Voy a poner el splash, ahi, dice a otro update pad, ahi, no, entonces tendríamos algo así. Voy a quitar eso y voy a ver la pelotita. Y eso es lo que tenemos con la pelotita. Si yo quiero hacer que rodee un poquito al final, puedo seleccionar el control que se llama spin. Gira ese frame. Último, generar un keyframe, el 55 igual voy a generar un keyframe, 53. Entonces ahi puedo hacer que, por ejemplo, se desplace el body y aqui se desplace unos frames. De aqui al 74 quizá. Y vamos a moverlo en X. Entonces ahora el spin que tiene el keyframe aqui, yo voy a 74 y lo voy a rotar. No. 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 Nuestro fallón es el keyframe de la pelotita. Esa de I, seleccionar I, no tocar de lejos. voy a bajar esto para que termine lento y este lo puedo bajar ahí un poquito voy a darle más tiempo a la línea de tiempo y este es lo mismo en desplazamiento en x y darle un poquito más de tiempo y le puedo dar mi tiempo y este lo muevo más y el spin voy a ajustar esto aquí que se mueve raro ahí voy a pasar un auto crompe aquí está, claro, está el error con ese entonces este lo voy a quebrar aquí vector y ahí vamos a darle aquí 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 está aquí está y ya dejo de quebrarla así y lo dejo más por ahí spin de nuevo vamos a probar y eso es todo y lo dejo y lo dejo y lo dejo y lo dejo